A 10 años de su sanción, la ley de salud mental que otorgaba un plazo de 7 años para reemplazar los neuropsiquiátricos, sigue sin aplicarse. Aunque el 2020 está señalado por la ley como el año en que los hospitales de especialidad psiquiátrica deberían integrar otras especialidades o reconvertirse en dispositivos de atención comunitaria, ese proceso no está aún muy cercano. En primer lugar, más que hablar de cierres, es importante que hablemos de transformación del modelo de salud mental que genere los dispositivos que suplanten a la internación en un hospital monovalente. Esto es lo que tenemos que trabajar, es lo que plantea la ley, que algo se ha avanzado en estos años, pero realmente todavía estamos lejos de poder decir que hoy se cumple con la ley de salud mental. Uno de los objetivos de la ley sancionada hace casi una década es reducir esas internaciones y que el tratamiento ocurra a través de dispositivos más integrados a la comunidad. Que la persona que tiene un padecimiento mental pueda acceder a un centro de salud, si tiene una crisis a un hospital general, que las personas que hoy están internadas por muchos años en los hospitales monovalentes puedan tener los dispositivos intermedios, una casa de medio camino, un emprendimiento de inclusión laboral, un centro de día. De esa manera estamos dando respuesta a los problemas prevalentes que tiene hoy nuestra población en materia de salud mental y es necesario crear esos dispositivos para que esa persona se externe y pueda continuar su tratamiento de una manera que pueda garantizar sus derechos. Hoy un hospital monovalente no está garantizando los derechos de esas personas.